Sentado en mi celda, pensando en mi familia, mi apena está condenada, ¿qué será de mi vida? Estando preso, siento que me muero por dentro, pero no puedo ocultar mis sentimientos Las lágrimas me brotan en cada momento y ahora me di cuenta que solo pierdo el tiempo Le pregunto a mi Dios que está sucediendo, siento que mi alma se está rompiendo Quiero ser un hombre nuevo y yo sé que puedo líbrame de esta condena Entiende que se ahogan mis penas, quiero tener una vida en la mano Y aquí no puedo, sentado en mi celda, pensando en mi familia, mi apena está condenada ¿Qué será de mi vida? Sentado en mi celda, pensando en mi familia, mi apena está condenada ¿Qué será de mi vida? Ustedes no se imaginan lo que yo sufro día a día en esta triste agonía En esta celda fría sin ver la vida mía, que me lo decía, que la calle no servía y que en ella me perdía Y por tanto, y no hacerle caso, hoy me encuentro en la prisión cumpliendo un par de casos Nada me llena, esto aquí no me llena, lo único que me llena son las cartas de mi vida Si sigo aquí en esta frialdad, ¿quién a mis hijos los cuidará? ¿Quién los ayudará? ¿Quién los guiará? Por el buen camino de la maldad Si sigo aquí en esta frialdad, ¿quién a mis hijos los cuidará? ¿Quién los ayudará? ¿Quién los guiará? Por el buen camino de la maldad Sentado en mi celda, pensando en mi familia, mi apena está condenada ¿Qué será de mi vida? Sentado en mi celda, pensando en mi familia, mi apena está condenada ¿Qué será de mi vida? Joder con sed, ¿pa' qué llega viejo? Joder con sed, ¿pa' qué llega viejo? Oye, ¿tú no crees que ya tú deberías de recapacitar? Y hacer las cosas como Dios manda Y no usar la conciencia Que la libertad es bien buena Esto es dedicado Para los que se encuentran en la prisión Y para los que se encuentran en la calle Haciendo las cosas como no tienen que hacerlas Esto es un mensaje de parte de Yadier el incomparable El tsunami Oh no Si sigo aquí en esta frialdad ¿Quién a mis hijos los cuidará? ¿Quién los guiará? ¿Quién los guiará? ¿Quién los guiará? ¿Quién los guiará? Por el buen camino y no da la maldad Dembo Music